El ambiente en la familia real está caldeado desde hace años. En estos últimos, han intentado demostrar que ya no hay problemas entre ellos, pero los hechos hablan por sí solos. Por ejemplo, este año la reina Sofía, 84 años, evidentemente tenía el anhelo de que todos sus nietos estuvieran reunidos otra vez. Bien se sabe que ella convive con la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años, pero este verano le hubiera gustado que compartieran también con sus otros nietos. Muchos recordarán hace algunos años el episodio después de la misa de Pascual en el que la reina Leticia alejaba de manera abrupta a sus hijas de la reina Sofía. Por supuesto que este gesto con la princesa Leonor y la infanta Sofía despertó todas las especulaciones y las críticas. Ellos jamás se pronunciaron, pero desde entonces procuraron que las siguientes veces no se notara bajo ningún punto que existían problemas internos desde la familia. Son escasas las oportunidades en las que el rey Felipe y la reina Leticia muestran a la heredera real y a la infanta Sofía. Se supone que la premisa ha sido que ellos como padres intentaron bajo todas las formas hacer que sus hijas tuvieron una vida como cualquier otra persona. Pero recién ahora que las jóvenes están un poco más grandes han comenzado a tomar protagonismo en actos públicos. Aunque está claro que lo más importante es mantenerlas alejadas de los escándalos, sin importar si eso tiene que ver con su propia familia. La princesa Leonor y la infanta Sofía no pueden disimular más con la reina Sofía. Las reglas este año en Marivén han estado claras. Cuando los reyes y la princesa Leonor y la infanta Sofía estuvieran en el palacio, el resto de la familia no podía hacerlo, por lo que recién cuando ellos se marcharon, los hijos de las infantas Elena y Cristina tuvieron lugar. Al igual que muchos han advertido en un notable detalle, la periodista especializada en realeza, Pilar Eire, tampoco lo ha dejado pasar. Parece que este verano abundaron las postales en las que las hijas del rey Felipe y la reina Leticia están del brazo de la reina Sofía. Pilar Eire se ha expresado a través de su cuenta de Twitter y ha ironizado acerca de la actitud que han tomado la princesa Leonor y la infanta Sofía al estar tan pendientes de la reina Sofía. No solo eso, sino que se han esforzado al máximo por estar en pleno contacto físico ante cualquier cámara que la siguiera. Creo que en Zarzuela han diseñado un brazo postizo que se adhiere con una ventosa al brazo de la reina Sofía en cuanto sale de casa, para que creamos que es el de su nieta. En la foto que compartió Pilar Eire, se puede ver a la reina Sofía junto con la infanta Sofía y la reina Leticia. En ese momento, no aparece con ellas la primogénita de los reyes, pero se aprecia claramente como todos se están percatando de las cámaras que van a capturar la imagen. La periodista estaría convencida de que en la familia real hay internas difíciles de disimular, pero igualmente ellos se empeñan en hacerlo. Lo que se viene Dentro de muy poco, la princesa Leonor debe estar en el cuartel general de Zaragoza. Por eso mismo es por lo que los reyes ya han partido para tener sus vacaciones privadas familiares con sus hijas como todos los años. Por su parte, la infanta Sofía también corre con una suerte similar a la de su hermana, puesto que tendrá un nuevo comienzo lejos de Zarzuela.